Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas. Binance está listo para las altcoins, para la altseason. ¿Por qué? Porque existe un efecto Binance. Efecto Binance que es el objetivo de este vídeo, que es el pumpeo de tokens de media y baja capitalización en el momento en que se listan en Binance. Aquí hay una lista de la cual hemos sacado tres que nos pueden parecer que tienen efecto pumpeo. No sabemos si por 50, pero sí bastante. Una subida bastante, bastante potente. Aquí ha hecho Binance un informe sobre el estado de los tokens de baja capitalización y con alta cantidad de tokens y sus implicaciones. El objetivo, estamos hablando de 2024 a 2030, se pueden haber 155.000 millones de dólares. Este es un informe del año 2017, perdón, del 17 de marzo. Como vamos a borrarnos. Los datos se han tomado desde CoinMarketCap y el unlock de estos tokens que son, que tienen una alta valoración, digamos que están con una valoración bastante diluida. Con lo cual, hay muy pocos tokens en mercado y quedan bastantes por salir, pero van a tardar en salir. Van a tardar en salir. Se desbloquearán tokens por 155.000 millones en los próximos años. Entonces, este modelo de que son valores de poca capitalización, ahora mismo, con lo cual, pocos tokens, los tokens que darán bastante tiempo en salir, eso nos dan bastantes tokens con alto potencial. Bastantes tokens con alto potencial. Y eso es bueno. Eso realmente es bueno. Aquí tenemos la lista. Habla de OLAS, habla de Spectral Labs, habla de TangleFi, ya hemos hablado de ellos, habla de PoliTrade, habla de CreditCoin, habla de AtlasNavi, habla de ClearPool, habla de ZeroLabs, habla de BosonProtocol. En total, en total, estos tokens. Quedado sobre todo con este reportaje, con este reportaje, fijaos, ¿por qué hay un efecto Binance? Porque exactamente hay 200 millones de usuarios accesibles a este tipo de proyectos, con lo cual, aunque solamente el 1 por 1.000 se acerque, o el 1 por 10.000, ya tienes prácticamente 20.000 usuarios que están ahí, ¿vale? Fijaos, la prevalencia de tokens con valoraciones altas y suministro inicial bajo ha sido un tema de discusión en la capacidad criptográfica, ¿vale? Nosotros, en general, nos alejamos de este tipo de tokens, ¿vale? Tokens con alta valoración y baja liquidez. Y baja, perdón, bajo circulante. Pero si ese circulante tarda mucho en salir, eso es buena señal. Eso significa que los que están detrás del proyecto tienen mucha confianza. Yo saco un proyecto de 2024, los toques esos saldrán en 2026, luego son dos años de desarrollo de proyecto para ponerlo en valor. Está muy bien, ¿vale? Con lo cual, eso implica que en el corto plazo pueden tener un comportamiento bastante importante. Aquí habla, este es Atlas Navi, ¿vale? Con lo cual, tenemos 15 millones de valoración sobre 86 del total. ¿Puedes tener un objetivo perfectamente por 10? Pues sí. Serían, o por 10 o por 11, o por 12, nos iríamos a los 1.000 millones, pero aquí nos iríamos a 180 millones. Con lo cual, este sí que nos gusta, ¿vale? Nos gusta bastante. Objetivo Binance. 0.1 Labs, un poco lo mismo. Solo tiene el 10%, 700 millones. Ahora mismo estaríamos hablando de un precio aproximado de 0.7. Pues, hombre, comprar aquí, Atlas, lo intentaríamos comprar en la zona, bueno, ya roto, ¿vale? Este yo creo que ya lo hemos analizado. Ya sería comprar ya con objetivo, al menos, pues estaríamos hablando de con objetivo el 3, ¿vale? Pero bueno, en el corto plazo, si llega el 1, tomamos beneficios y ya está. Y aquí un poco lo mismo. 1.000 millones de tokens, ¿dónde compraríamos? Pues nos compraríamos aproximadamente lo más cercano posible a los 0.50, 0.40, ¿vale? Objetivo, el 1, el 2, aproximadamente. Y Politrade, otro parecido. ¿Por qué también nos gustan? Fijaos, Atlas salió en 2023, 2022, ¿vale? 2022, ha tenido un primer movimiento fuerte, buscamos un segundo. 0 Labs, ha salido este año, ¿vale? Ha tenido una primera salida y luego un suelo. Bueno, vamos a intentar comprar lo más posible cerca del suelo, pero con un objetivo, el 1, el 2, el 3. Politrade, un poco lo mismo, salió en 2021, pero no, digamos, tuvo unas ligeras subidas, igual que los otros, igual que el resto del mercado en 2021. Bueno, agosto y noviembre, pero ahora has superado los máximos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues, hombre, 100 millones de tokens, 1.22, pues, hombre, ahora mismo sería un objetivo llegar fácilmente al 10, al 10, al 20. Claro, si llegas al 10, al 20, que te quedes en 6, ¿vale? 600 millones, pero si te quedas aquí en 6, estaríamos hablando, multiplicar esto por 5, pues, aproximadamente unos 250 millones de dólares. Son capitalizaciones bajas, ¿vale? Entonces, este efecto nos parece superinteresante. Capitalización alta, pocos tokens, la mayor parte bloqueados a un largo plazo que van a salir. El objetivo está claro, ¿vale? El objetivo está claro, es comprarlos y tener ese horizonte de 2024 a 2030 para deshacerse de esos tokens. Entonces, en el bull market que vamos a tener ahora, que estamos teniendo ahora, a mediados o finales de 2025, ahí te sales de todo este tipo de proyectos, ¿vale? Entonces, esta tokenomics nos beneficia porque no es contar con esta capitalización total, sino con la capitalización básica, que son 15 millones de dólares, un por 10 son 150, 64 millones de dólares, un por 5 son 300, 44 millones de dólares, un por 5 son 250. Entonces, tenemos un por 5 en estos proyectos de baja liquidez, de baja capitalización, ¿vale? Digamos que hay poco capital flotante, pero lo que queda pendiente de salir al mercado va a tardar mucho en salir. Con lo cual, ahí tenemos un punto bastante interesante. Son proyectos que cada vez vemos más y nos parece bien. Oye, vendo poco porque no tiene sentido vender más, el resto me lo guardo a un largo plazo, con lo cual el proyecto no se ve inundado de tokens, sino que tiene solamente los que se han vendido en mercado. El resto saldrán a 2, a 3, a 4, a 5 años y eso es buena señal para el proyecto. Tres proyectos con este modelo, ¿vale? Y el modelo es claro. Bajo capital flotante y lo otro, valoraciones diluidas altas. Un abrazo y hasta siempre. El blockchain más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre. Por ejemplo, aquí tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, ¿vale? Para todos aquellos que quieran. Tiene siempre, pues, información, propuestas, ¿vale? Tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en Futuros, 0.02% Taker en Futuros. Bonificaciones, bonificaciones, te registras. Si quieres, haces el KIC. Si no, no. Y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación. Fijaos el API, 150%. Tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo.